Vamos a dar una cita bíblica, la vamos a hacer en Mateo 17, 15 y lo vamos a hacer para la gloria de Dios, hermano dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Mateo 17, 15 me lo tengan, me dan un amén, hermano Mateo 17, 15 dice así la palabra del Señor, Señor ten misericordia de mi Hijo que es lunático y parece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua Mateo 17, 16 y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar tráemelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron porque nosotros no pudimos echar fuera echar fuera oiga bien Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno puede sentarse hermano gloria a Dios hermano el tema es el poder de la oración y el ayuno hermano amén ese es el tema hermano el poder de la oración y el ayuno si usted mira muchos solamente se conforman con tener fe hermano y no podemos conformarnos solamente con la fe hermano sino que para poder tener respuesta de parte de Dios hay que pagar un precio hermano significa hay que poner ese cuerpo a prueba hermano porque si usted mira la carne lamentablemente no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios hermano pero si usted mira muchos ahorita estuvieran comiendo hermano amén veo que bien rico los frijolitos hermano con cremita verdad ya me va a dar hambre dice usted hermano amén pero si usted mira muchos quisieran ahorita estar comiendo hermano yo sé que algunos ya comieron hermano o me digan que no verdad porque no aguanto los ayunos hermano ya lo agarré verdad pero si usted mira para poder ver respuesta de parte de Dios hay que sacrificar la carne porque si usted mira la carne no quiere la carne la carne quiere estar cómoda hermano no cree usted que la carne quisiera estar sentadita en una sillita linda hermano yo cuando son de así llaman a la gana hermano no habito de esas sillas usted que llaman a la gana hermano va a quedar ganas de estar sentadito en una sillita de esas acostadito hermano si hermano porque si usted mira la carne le gusta eso la carne se deleita está en reposo hermano pero cuando usted viene al ayuno viene a la vigilia viene a la oración usted hace que el cuerpo se debilite usted hace que el cuerpo sufra hermano y cuando la carne sufre el espíritu oiga bien se llena el espíritu está más dispuesto a ser milagros hermano amén estamos más en comunión con Dios hermano pero dice aquí que podemos ver que Dios ha dejado dos armas poderosas para el cristiano hermano usted puede decir hermano yo quisiera tener respuestas de parte de Dios yo quisiera que mi familiar viniera al evangelio yo quisiera tener una sanidad en mi cuerpo la respuesta está aquí hermano porque Dios ha dado dos armas hermano al cristiano y estas armas son el ayuno y la oración hermano dice que la batalla del cristiano no es en la parte natural sino en la parte que es espiritual hermano usted en Efesios 6 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales levantar en las regiones celestes hermano significa que la lucha suya no es contra el vecino hermano la lucha suya es contra el hermano de la par la lucha de nosotros es contra demonios hermano es contra potestades amén pues no se ha fijado que por veces hay opresiones hermano por veces usted dice no se siente nada en el culto pero es por eso hermano porque hay una lucha el diablo quiere interponerse hermano amén pero si nosotros agarramos estas dos armas que son letales hermano que es el ayuno y la oración le digo que va a haber respuestas hermano le digo que va a haber oiga bien una batalla donde usted va a tener la victoria porque si usted mira por veces el diablo no gana hermano va que lo gana el diablo por veces hermano y usted dice estoy cansado va que si estas cansado dice el diablo va que si cansadito y cansadito y usted dice amén hermano estoy cansado y el diablo dice ya le gané si con solo ponerle sueños me las termino amén con solo ponerle hambre ya le gana y rápido el diablo no gana pero hay necesidad del ayuno hay necesidad de la oración hermano porque cuando usted haga estas dos cosas va a tener victoria hermano va a poder derrotar al enemigo amén y dice que la Biblia habla también de lo que es la armadura del cristiano hermano porque no solamente lo da las armas letales porque es una arma que nosotros no vamos a poder dañar al diablo que es la llena de la oración hermano sino que hay otra cosa que es la armadura hermano si usted lee en Efesios 6 13 dice por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo usted es firme pero la pregunta sería cual es el día malo hermano el día del problema el día de la prueba porque cuantos han pasado situaciones difíciles hermano y han dado ganas de botar la toalla amén si dar dar ganas de botar la toalla le dan a cada rato al mundo hermano pero si usted anda bien ayonado y anda bien orado el diablo no se lo va a acabar hermano amén porque si usted mira algo que es por el diablo mira todos te miran mal en la iglesia y como todos le miran mal ya no vuelvo a llegar a la iglesia que el señor interpreta el diablo hermano amén porque sabía usted que hasta los mismos hermanos usan el diablo hermano si hasta los mismos cristianos usan el satanás hermano amén porque por un enojo o por un problema alguien ya no viene a la iglesia hermano pero para eso tenemos que ayunar y tenemos que orar para estar firmes en el momento de la prueba hermano amén gloria a dios hay que estar preparado hermano y si usted mira aquí sigue diciendo están pues firmes ceñidos nuestros lomos con la verdad si usted mira esta palabra ceñidos con nuestros lomos está hablando de un cinturón hermano y si usted mira en aquel tiempo estamos hablando de la armadura de un soldado romano el soldado romano usaba un cinturón hermano amén imagínese usted usar un pantalón o una falda que le quede flor hermano no ha visto un dicho que es bien dicho hermano que hay que andar bien amarrado el pantalón y la falda amén pero algunos no se amaran bien la falda hermano y ni se amaran bien el pantalón y a la hora de salir corriendo queda chulón hermano amén pero es porque no se ha seguido no se ha puesto el cinturón hermano y Dios nos habla de ponernos el cinturón porque si usted mira con un soldado va a la guerra tiene que ir bien preparado miren para que usted vaya a la guerra tiene que ir con el arma bien afilada tiene que ir bien vestido cómodo para estar en la guerra pero imagina ir a la guerra con algo incómodo hermano a que darle pato a ir cuando tendríamos que ir a ganar la victoria hermano ir a ganar la guerra amén pero dice aquí está hablando de un cinturón lo que da a entender es con la veracidad sinceridad y con buena conciencia significa tener una buena conciencia es tener un buen cinturón hermano amén y además de eso habla de lo que es la coraza hermano si usted ve en Efesios 6 14 dice y vestidos con la coraza de justicia la justicia de Cristo es obrada en nosotros por el Espíritu eso es lo que dice en la cita bíblica Efesios 6 14 y vestidos con la coraza de justicia pero la pregunta sería que es la justicia hermano dice que Cristo el Cristo es el que obra en nosotros por el Espíritu la fe y el amor es decir la fe obrando la justicia por el amor forman lo que es la cota o la coraza hermano pues si usted mira cuando hablamos de una cota dice que es una armadura metálica conformada por anillos de hierro forjado hermano o de acero porque si usted no tiene la coraza cuando le tiren un flechazo de satanás hermano va a entrar a su corazón hermano amén no ha visto usted gente que tiene amargura en su corazón hermano porque cree que tienen amargura hermano porque no tienen la coraza no están armados hermano amén si usted mira como un cristiano no puede vivir con oiga bien con sentimientos de amargura no puede vivir con resentimiento hermano amén mire usted trata de llevarse bien hermano algo que va a hacer que esta obra crezca es que usted se lleve bien con todos pero si usted se lleva mal con todos hermano vamos a salir mal hermano los mismos pelones van a venir todo el tiempo hermano amén pero si usted se lleva bien esto va a crecer si no hay sentimientos de amargura no hay odio en nuestros corazones esto le va a llenar hermano amén porque que tiene que darle usted al amigo amor va que amor le tenemos que dar a los amigos hermano usted tiene que hablarle de Cristo y con hablarle de Cristo usted está hablando de su amor hermano porque lo mejor que usted le puede regalar a un amigo es la palabra lo mejor que le puede dar a un amigo es el evangelio amén porque es el que produce cambio en la vida del hombre hermano amén además de eso habla de lo que es el casado hermano estamos hablando de la armadura de un soldado si usted lee en Efesios 6.15 dice y calzado a los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo cuando está hablando de este calzado está hablando de un calzado no igual al que usa usted ahorita hermano porque si usted se va a un charco va que hay reparo con los zapatos que cargan ahorita va que hay reparo hermano no sé si usted ha visto los zapatos que usan los jugadores hermano lo que juegan a fútbol hermano no ha visto que son tarugos son unas cosas que traen ahí para que se se alieran a lo que es al terreno hermano para que no se deslice para que no se caiga si usted mira los calzados de estos soldados romanos tenían como clavos en la suela hermano que lo que hacían que cuando este soldado se ponía en una posición nadie lo pudiera retroceder hermano lo que da a entender que no tenemos que retroceder tenemos que quedar anclados hermano que los pasos suyos no sean en vano pero el problema de algunos que retrocedemos hermano ya estamos casi llegando hermano a la meta que es a la altura del varón perfecto amén hermano pero de repente retrocedemos pero retrocedemos porque no nos hemos puesto la armadura que Dios nos ha dado hermano pero si usted tiene la armadura usted va a estar cimentado en la roca hermano usted nadie lo va a mover pero va que hay gente que cada rato la mueven hermano vienen los testigos de abajo y rápido la llevan amén esa gente que no tiene convicciones gente que no está fundamentada en la verdad hermano amén pero usted tiene que estar fundamentado en la verdad significa que nadie lo mueva de lo que ha creído que nadie lo mueva de creer en Cristo hermano amén a cuantos nadie lo mueve hermano si usted ya tiene cantidad de años de ser cristiano porque no lo ha movido hermano amén mira yo le digo algo hermano si la única forma que usted puede salir de una iglesia cuando la iglesia cae en la apostasía cuando la iglesia usted la mira pagana ahí yo le doy el aval que se salga de ese lugar hermano o que el pastor haya caído en adulterio si algún día usted hermano ojalá que nunca le pase pídale a Dios que el hermano José cae en adulterio que eso no va a pasar porque Dios es el que lo sostiene hermano amén que tiene que hacer usted pedir otro pastor quitar el que está pedir otro hermano yo le doy a la gana hermano que el día que el hermano José le despica flor amén usted pueda cambiar el pastor hermano vaya a hablar con el pastor Wilber diga mire hermano mire anda amujereando amén yo le doy a la gana hermano porque esa es la única forma que podemos cambiar el pastor es la única forma que nos podemos cambiar mi iglesia amén cuando nosotros miramos que esa persona ha caído hermano otra porque le queda lejos hermano porque si usted se ha ido a vivir a otro lugar y le queda lejos tiene que cambiarse hermano de lugar amén pero tratando la manera de buscar la misma enseñanza la misma doctrina hermano amén y además de eso dice que habla de lo que es el escudo hermano cuando hablamos de un escudo romano estamos hablando de un escudo que sirve oiga bien para cubrirse de flechas cubrirse de espada hermano porque si usted mira el soldado romano el escudo era tan grande que el podía cubrirse totalmente en el escudo hermano y no solamente servía para poder cubrirse hermano sino que servía para poder avanzar porque si usted mira el escudo que vale en medio tiene como una púa que lo que hacen ellos es que entre más golpean aquí podían hacerle daño al complicante hermano con el que estaban peleando amén porque el escudo es para avanzar hermano pero cuando hablamos del escudo de la biblia está hablando del escudo de la fe hermano amén porque si usted mira si usted tiene una fe de ruina lo que va a hacer que esa fe usted avance usted camine siga creciendo cada día hermano amén porque nosotros no somos de los que retrocedemos sino que somos los que vamos a salvación hermano somos los que vamos para vida eterna amén gloria al que vive hermano y además de eso habla de lo que es el yelmo hermano ese yelmo se pone en la parte de la frente hermano porque imagínese que a un soldado de repente le tienen un flechazo a acabar en la frente hermano los malditos más el yelmo de la salvación ¿cuántos son salvos hermano? amén la pregunta sería la salvación ¿será que ya la tiene hermano? amén usted no tiene que dudar de lo que Dios le ha dado hermano usted es salvo porque Dios quiso que fuera salvo hermano y muero ahora es porque usted no tenía la salvación así de sencillo hermano el que muere con botas puestas es porque tenía la salvación pero el que muere mal que nosotros no vamos a morir mal nosotros vamos a morir con las botas puestas hermano nosotros vamos a morir firmes en las rocas que es Cristo amén porque usted va a morir firme hermano y eso lo que da entender el yelmo hermano que aunque el diablo le lance el tango de la duda porque el diablo le va a querer poner duda hermano es que vos quizás no sos cristiano mira como le fallas a Dios porque ¿cuánto le fallas a Dios aquí hermano? para que todo le fallaba o tiene alitas usted o tiene abrió la llama es santo ya mira la Biblia habla que somos santos hermano por fe hermano amén la Biblia ya los declara santos amén pero el Dios que usted tiene le es tres veces santo amén nunca vamos a llegar a la santidad que Dios tiene hermano nosotros solamente llegamos a santo pero le es tres veces santo hermano pero usted mira cuando el diablo le aviente la duda y le diga no es mentira porque tú le fallas a Dios es mentira le va a decir el diablo usted diga que el señor te reprenda porque tú ya estás condenado mientras la Biblia a mí me dice que hay vida hay esperanza amén el diablo ya no tiene oportunidad hermano nosotros si tenemos oportunidad hermano amén y Dios dice tú vas a ser salvo y cuando el te dice que vas a ser salvo es porque el te va a dar los medios para que seas salvo hermano y entre esos medios está la disciplina también hermano amén pero usted ve aquí si va a decirlo también que habla de la espada estamos hablando de una armadura de un soldado y cuando hablamos de la espada en la Biblia es la espada del espíritu hermano que es la palabra de Dios amén y que tiene que hacer un soldado hermano imaginen un soldado que anda en la espada mojosa hermano que anda en la espada toda calciada hermano nosotros tenemos que andar en la espada bien afilada hermano amén porque cuando el diablo quiera hacernos algo con que cree que lo va a reprender usted hermano con la palabra de Dios amén pero usted no anda preparado no anda afilada la espada el diablo rapidito me lo va a caminar hermano que tremendo que un día me hago a temada hermano y me agarró un viejito que sabía la Biblia pero la sabía tanto hermano que la podía toda de memoria hermano y yo quedé chiquito a la par de viejito ¿sabe cuál fue la lástima de él? que era falso maestro hermano porque si usted mira hay falsos maestros que están más preparados que nosotros amén pero si usted mira Dios no nos deja avergonzados amén y sin querer queriendo yo leí la Biblia y cabal de la gracita bíblica yo hermano y no me puedo muchas hermano que lindo Dios hermano porque no nos deja avergonzados pero no significa que no andemos preparados hay que andar preparados hermano hay que andar afilados amén preparados no importando contra quienes nos toca luchar hermano aunque la lucha no es contra sangre ni carne sino contra el diablo hermano amén pero si un falso profeta viene a hablarle locuras a usted usted háblale la palabra hermano presente en defensa del evangelio hermano amén y dice aquí también que también hay otra arma que es la oración y hablamos de la armadura completa y hoy hablamos de lo que son hoy la vieja son estamos hablando de el poder que es la oración hermano estamos hablando de las armas letales de un cristiano hermano y la primera es la oración si usted lee Efesios 6 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica amén y en el espíritu porque si usted mira cuando usted ora no es que usted le esté dando fuerzas a Dios hermano porque algunos piensan que entre más horas más fuerza le están dando a Dios hermano como dándole como dándole barra a Cristo hermano tú puedes Cristo no si el todo lo puede hermano tú puedes señor si el todo lo puede es el creador de la tierra y de los cielos amén nosotros cuando oramos lo que hacemos es suplicarle a Dios que tenga misericordia que nos responda amén o como se presenta usted delante de Dios cuando ora hermano y cuando usted presenta pidiéndole a Dios misericordia dice señor aquí está mi petición aquí está mi problema ten misericordia repóndeme dame esa respuesta amén eso es lo que le pedimos a Dios súplica misericordia hermano amén no es que nosotros le demos fuerzas a Dios porque Él ya es poderoso hermano Él ya todo lo puede sino que le suplicamos a Él que Él obre nuestras vidas hermano y dice también y velando en ello con toda perseverancia súplica por todos los santos cuando hablamos de una oración perseverante estamos hablando de que usted sea de un hábito para orar amén cuantos tienen hábito para orar hermano dice que algunos tienen hermano que lindo hermano porque algunos oran en familia amén ese es un poder grande hermano usted está ahí viendo las bendiciones que Dios va a dar hermano amén porque la oración tiene poder hermano la oración del justo Dios la oye la oración del justo mueve montañas la oración del justo puede hacer que un país que un lugar cambie la vida de la gente hermano porque que tiene que hacer usted para pedir con los amigos hermano pedir misericordia a Dios hermano decime Señor si esta persona está en tu plan obra en ella atraelos a este lugar amén pero queremos completar el número porque ya nos queremos ir hermano para que ya nos queremos ir hermano amén pero además de eso dice que además de esta armadura podemos ver que nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cristo usaba estas dos armas letales que son la oración y el ayuno creen en Mateo 17 15 dice Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar porque cree que ellos no habían podido sanar al muchacho que estaba endemoniado hermano porque no la no se acuerda cuando ya estaban en el momento de la prueba que el mismo Cristo lo llamó a orar hermano que le dijo Pelai orar amén para que no entrees en tentación pero que hicieron los discípulos hermano quedaron roncando ahí hermano pero Cristo el señor habla hermano él sabía que la oración tiene respuesta que la oración tiene poder amén y no lo pudieron sacar hermano y respondieron Jesús les dijo oiga bien generación incrédula y perversa hasta cuando debe estar con vosotros hasta cuando es de lo soportar tráemelo y rependió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora la pregunta sería cuánto tiempo duró para que Cristo sacara el demonio hermano yo imagino que solamente lo reprendió y lo sacó hermano no ha visto usted cristianos que van a orar por el demonio y pasan hasta tres meses orando por el demonio y el demonio no sale porque el poder no es de nosotros hermano el poder es de Dios amén pero si usted se humilla si usted le pide a Dios Dios va a hacer milagros que tremendo que un día fuimos a orar por un demonio hermano mire yo no me traiga clientes si lo va a traer tráiganlos aquí no que yo vaya a la casa no hay que me abra el cuche pero hay gente que le anda buscando clientes a uno hermano y que tremendo que fuimos a orar por una muchacha hermano lo tremendo era que cada vez que ella se sentaba en la cama un demonio se sentaba a la par de ella hermano ya tenía casi cinco meses ella de estar postrada en cama hermano que no podía levantarse no podía pararse hermano sino que solamente se mantenía sentada o acostada porque tenía un dolor tremendo en la columna hermano y era el demonio el que estaba poniendo una opresión en ese lugar hermano pero de repente me dijeron a mi hermano voy a orarme y yo le voy a decir algo hermano algunos cristianos nos creemos poderosos hermano vamos con todo a sacar el demonio pero yo le dije al muchacho permítame pedirle permiso a Dios para ir a orar porque antes para ir a orar por alguien pregúntele a Dios hermano porque si Dios no va a hacer nada ¿para qué va a ir usted? ¿qué va a hacer usted? jalo gritar va que sí pero si usted va con el respaldo de Dios si usted va con Dios va a ser obra hermano para que había alguien que le decía al Señor si no vas conmigo yo no voy pero si tú vas conmigo yo voy parece que era jereón hermano amén y así tenemos que hacer con Dios si tú vas conmigo yo voy con todo amén voy con ganas hermano y lo que sucedió fue que yo le pedí a Dios y Dios me habla y me dice andame y anda decirle a esta señora que ya tiene siete años de no ir a la iglesia y como ya tiene siete años yo le he permitido oiga bien porque Dios permite hermano amén a quien le pidió permiso al diablo a Dios Dios permite hermano para que el diablo nos toque y viene Dios y me dice esta mujer ya tiene siete años de no ir a la iglesia me dijo anda a decirle me dijo que se arrepienta y comience de nuevo a ir a la iglesia me dijo que cree que fue hermano con machete de un solo hermano de un solo cuando yo llegue le dije siete años tiene dice el señor de no ir a la iglesia de repente comienza a llorar aquella mujer y me dice hermano por mi trabajo he dejado de ir a la iglesia y si ya tengo siete años y vengo yo y le digo sabe que le digo Dios dice que el va a ser laborado y le dije pero quiere ver en parte suya le dije que usted vaya a la iglesia le dije porque si usted no va algo peor le va a venir le dije amén que cree que hizo Dios hermano sanó a la mujer hermano y esa mujer era mamá de un pandillero hermano que tremendo que cada vez que me miraba el pandillero hermanito merecía hermanito José contento le dice poste hermano amén gloria a Dios pero se ve el agradecimiento a Dios hermano porque es Dios el que hace el milagro pero es cuando oramos es cuando le pedimos es cuando le suplicamos porque nosotros solo no podemos hermano nosotros somos chicharritas hermano pero cuando tenemos a Dios somos joder aleluya gloria al que vive pero si usted mira aquí sigue diciendo oiga bien porque el Señor le dijo incrédulos perversos a los discípulos hermano y de repente sacó el demonio amén y vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron porque la oración lo que va a hacer es que usted tenga fe hermano entre mejores aunque la fe Dios la da hermano porque la fe hay una fe que es salvadora pero hay una fe que aumenta hermano porque es cuando tenemos comunión con Dios cuando tenemos experiencia hermano amén y dice que oiga bien por vuestra poca fe no pudiste porque de cierto digo que si tuviera fe un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada o será imposible pero este género no sale sino con oración y me ayuno la pregunta sería si el oró si el ayunó quiénes somos nosotros para no ayunar y orar hermano va que tenemos que orar y tenemos que ayunar amén tenemos que someter nuestra carne hermano ya dimos que orar es pedir rogar suplicar y es platicar con Dios hermano y el ayuno es abstenerse voluntariamente de alimentos pero si usted mira podemos ver que el mismo Cristo daba el ejemplo que él usaba estas armas hermano ¿a dónde está eso? si usted mira la oración relleno de lepra el cual vio a Jesús se postró con rostra tierra y le rogó diciendo señor si quieres puede limpiarme entonces extendió él la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante la lepra fue salió de él y él le mandó que no lo dijese a nadie pero si usted mira más adelante Lucas 5.16 dice Mael se aportaba a lugares desiertos y oraba porque él algo que usó en todo el ministerio fue la oración hermano significa que los pastores tenemos que orar hermano los miembros los líderes tenemos que orar para ver respuestas de parte de Dios hermano y podemos ver también que él utilizaba el ayuno hermano usted lee en Mateo 4.1 dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y él respondió y dijo el Cristo está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero ¿cuánto ayunó él para poder enfrentarse con el diablo hermano? 40 días y 40 noches hermano y algunos cantan la canción que dice para machacarle la cabeza al diablo hermano y más machacada la tenemos nosotros hermano porque no ayunamos a 40 días y 40 noches hermano apenas a mediodía llegamos y ahí vamos al pollo amén tremendo hermano pero yo le digo Dios mira la disposición de su corazón amén y dice que hay varios tipos de ayuno hermano lo voy a resumir un poco hermano porque ya se nos extendió mucho el tiempo dice que entre estos ayunos está el ayuno que es parcial dice que este ayuno habla de silencia solamente de algunos alimentos hermano estamos hablando de alimentos como las carnes hermano pero usted puede comer verduras y frutas ese es el ayuno parcial y la pregunta sería quien usó el ayuno parcial hermano Daniel el fue el que utilizó el ayuno parcial pero para poder tener respuestas se tardó más tiempo hermano porque pasó 21 días pidiéndole a Dios respuesta y hasta los 21 días la tuvo hermano amén si usted mira cada ayuno va a ser según la necesidad que usted tenga nunca ayune para hacer récord porque hay gente que dice mire llevo 21 con la carita cada caimito ahí hermano 21 haciendo la obra de Dios si usted lo hace para sonar trompeta ya no sirvió el ayuno hermano el ayuno usted tiene que hacerlo calladito al menos que lo hagamos en iglesia hermano porque cuando hay ayuno aquí ya se sabe que hay ayuno siempre hermano amén pero si usted sabe que usted está haciéndolo solo que usted está siendo encerrado en su aposento amén hágalo callado porque cuando usted lo haga callado va a tener respuestas de parte de Dios hermano amén pero si usted mira también hay otro ayuno que es el ayuno natural dice que es donde hay abstinencia total de alimentos y solo se bebe agua la pregunta sería quien hizo el ayuno parcial hermano si usted mira Cristo cuando el fue al desierto el hizo el ayuno parcial hermano porque el si tomaba agua hermano porque como lo tentó el diablo convierte estas piedras en pan amén así lo tentó hermano con la comida pero no lo tentó con el agua porque el si estaba tomando agua en ese momento hermano porque el cuerpo que usted tiene tiene un límite hermano si el cuerpo suyo no le mete agua no se si a los no se a cuantas cantidades de días si usted no le mete agua se deshidrata hermano amén por eso hay necesidad de beber agua yo me imagino que Cristo esos 40 días 40 noches bebió agua hermano pero no tomó alimento amén gloria al que vive hermano y usted mira aquí habla de otro ayuno que es el ayuno total dice que consiste en la abstención tanto de alimento como de agua ese es el ayuno total pero la pregunta sería quien hizo este ayuno hermano lo vota porque Dios se le presentó hermano y le dijo el Señor de esta manera que dura cosas dar cosas contra la hijombra amén lo votó pasó 3 días en ayuno sin comer sin comer sin comer ni beber para poder tener guianza de parte de Dios amén pero si usted mira estos ayúden lo van a hacer según la necesidad que usted tenga no lo haga por un deporte no lo haga hermano para que alguien lo admire sino que hágalo porque usted tiene necesidad de Dios cuántos somos necesitados de Dios miren si las peticiones que nosotros tenemos llenamos un cuaderno de peticiones amén te pido por mi hijo por mi hija por mi papá por mi mamá por todos hermano amén por el amigo de la pana por el vecino llenamos un cuaderno de peticiones significa que siempre estamos necesitados de Dios significa que siempre tendríamos que ayunar hermano amén pero las dos armas es la oración y el ayuno si usted ora y ayuna hermano no hombre hermano vamos a ver milagros en este lugar y algunos dicen ¿por qué el hermano José no sana a nadie? ¿por qué el hermano José no se le convierte a nadie? ayunemos hermano pero el hermano José ayunando y usted ahí bien tranquilo comiendo chumpe hermano aleluya bien tranquilita ahí comiendo el pollo comiendo el 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 muñón no sé cómo se llama eso hermano carne asada amén no hermano aquí tenemos estamos en un equipo y si todo el equipo ayuna va a haber victoria en este lugar hermano va a descender fuego de Dios del cielo se va a sentir la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores amén cierren sus ojos del Estado Gracias.